¿Por qué no se callan? No callaremos porque el sistema democrático lo es, porque admite también a los antisistemas. No callaremos porque la mejor manera de defender a las víctimas es defender la democracia. No callaremos porque la mejor forma de proteger a los más débiles es fortalecer las libertades. Si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar. Si van a juzgarme por solitario, me declaro culpable, no coserán mis labios. Si es delito aceptar esta barbarie, lo cometo orgulloso, no habrá quien me cambie. De mi tierra limpia y pura, con el tiempo de raíces, prefiero ser diferente. Trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Que cadascú defensi justo el que li és vendible, que cadascú sigui el seu propi emperador, que cadascú decideixi fins quan, quan ha de durar la guerra, abans de dir home a un salvatge, i abans de dir salvatge a un salvatge. No callaremos porque la mejor manera de fortalecer las libertades no es proteger a los más fuertes, sino dar poder al pueblo al que pertenece. Pablo Hasén rapeando a Barcelona, quiero queridas de Malco, muerte a la corona. Tienes libertad para amar esta clase, mirar a por ti si cuentan lo que hacen. Lo que hizo de ellos se la suda cuando bramea, feca. Saben que bromeas aunque tú te lo creas, ganaste cuatro perras, metiste ni las ideas. No consejos tan objeción como la joya de la abuela. No nos vamos a callar, no nos callaremos. No callaremos, mai, nunca. Trabajar, trabajar, trabajar. Y la garantía absoluta, absoluta, absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad absoluta y de sus derechos. Trabajar, trabajar, trabajar. El firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. ¿Por qué no te callas? Lo siento mucho, me he equivocado y no he volver a ocurrir. Vente al terrorismo hemos conseguido hacer prevalecer la vida, la dignidad y la libertad de las personas con la fuerza de nuestras convicciones democráticas. Trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar. Gracias.